En primer lugar, por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes. Y la idea de esta invitación que hemos priorizado es porque en la mañana de hoy hemos presentado en la Fiscalía General una nota, un escrito, en el que manifestamos de alguna manera nuestra preocupación con el curso que va tomando la investigación que tiene que ver con el hecho terrible que nos ha tocado vivir en Quequén con el derrame de este producto tóxico que ha costado la vida de una joven vecina de Quequén y además la intoxicación de casi 10 o 11 vecinos del mismo sector y que fundamentalmente basándonos en las declaraciones periodísticas de la Fiscalía actuante nos preocupa el camino que ha tomado la investigación en donde prácticamente se deja al margen la responsabilidad que tiene la empresa que es la que maneja estos productos y que parecería que ya hoy se está hablando de los funcionarios de a ver qué hizo este y qué hizo aquel y no se pone de relieve quienes realmente han sido los que llevaron adelante este manejo de alguna manera sin preocuparse con la irresponsable de la gravedad que se podía ocasionar bueno, con el manejo de estos productos tóxicos. Así que nosotros hemos hecho esta presentación ante la Fiscalía General para que tome de alguna manera vistas del expediente manifestando esta preocupación y además aportando elementos de prueba que parecería que tampoco se tienen en cuenta y que bueno, que realmente reitero, a nosotros nos preocupa. Nosotros manifestamos en ese mismo escrito y además lo decimos públicamente que todos los funcionarios municipales incluidos quienes hablan estamos a disposición de quien así lo requiera para aportar los datos que sean necesarios para declarar en la instancia que sea necesaria en la causa y que sirva para esclarecer lo que ha sucedido pero sí no queremos terminar siendo los responsables de un hecho terrible como el que ha sucedido y que hoy ya prácticamente se esté hablando reitero, de la responsabilidad de los funcionarios de que hicieron esto, no hicieron aquello y no se habla de quien tiene la responsabilidad central que es quien manejó ese producto de esa manera totalmente improvisada de una manera totalmente irresponsable y que genera la muerte de un vecino y la intoxicación de 10 vecinos más pero que además podría haber sido muchísimo más grave y por otro lado también cuando la fiscal que tiene a cargo la causa manifiesta que los funcionarios actuaron de alguna manera sin tomar la responsabilidad que tienen queremos aclararle a la población que esa noche a las 12 y media de la noche aproximadamente se llamó a la fiscalía diciendo que había una persona fallecida sin que se supieran las causas llamó a la médica de guardia para que vinieran a realizar la denuncia porque solicitaban que a través de esa denuncia se hiciera la autopsia correspondiente y realmente se supiera de que había fallecido esta joven una joven que como también como se ha dicho públicamente no es cierto que sufriera que tuviera algún problema de salud anterior sino todo lo contrario y que no se conocían las causas visibles de su muerte y el doctor que la atiende a la médica de guardia el abogado que estaba de turno en tienda en la fiscalía que era el doctor Vitale dice que va a ponerse en contacto con la fiscal según sus dichos a los pocos minutos llama nuevamente y dice que la fiscal entiende que no es necesaria la denuncia porque no hay elementos que pudieran verse violencia o alguna otra cosa en el cuerpo de la víctima que pusiera suponer alguna muerte violenta por lo tanto la médica le sugiere al doctor Vitale nuevamente que podría haber una intoxicación o un envenenamiento y sin embargo aún así no se toma la denuncia correspondiente recién a las 12 del mediodía ante la insistencia y viendo las cosas que se estaban sucediendo es cuando toma intervención la fiscalía con respecto a la persona fallecida así que si realmente los funcionarios municipales no cumplieron con el rol como dice la fiscal ¿qué queda para nosotros decir del rol que tendría que haber tenido una fiscal que dejó correr 12 horas un cadáver en la morgue del hospital municipal mientras la gente teóricamente se podía seguir intoxicando en ese lugar? por eso nos preocupa realmente la posición que ha tomado la fiscal con respecto a esta situación terrible que nos ha tocado vivir y nosotros reiteramos que hacemos responsable a la empresa por el uso irresponsable de un producto altamente tóxico y que vemos las consecuencias que ha tenido así que y reitero además que todos los funcionarios municipales incluido quien les habla estamos a disposición para aclarar ayudar a la causa que se esclarezca pero no para quedar como que somos los responsables del tremendo hecho que ha sucedido en Quequén y que tiene que ver exclusivamente con un producto que maneja una empresa y que es la empresa la que ha tenido el desmanejo de ese producto que ha llevado a esta situación ¿se entiende intendente entonces de que por la presentación el municipio se presenta como querellante en la causa? no nosotros presentamos ante la fiscal general que entendemos que es la autoridad de la fiscal que está llevando adelante la causa manifestando esta situación manifestando nuestra preocupación y además aportando elementos fundamentalmente que tienen que ver con el rol de ustedes con notas periodísticas a donde por ejemplo una vecina cuenta que vio al propietario de la empresa tirar los restos de ese producto venenoso a la a la a la cloaca del rol entonces digamos esos aportes más lo que nosotros entendemos más algunos este elementos que han sumado el director de defensa civil bueno todos los funcionarios que actuaron en la dirección de tránsito bueno todo eso lo que hemos aportado juntamente con este pedido a la fiscal de que intervenga en una situación muy compleja y en la que nosotros no estamos de acuerdo con el camino que ha tomado la investigación por los agroquímicos que manejaba la empresa y el lugar donde se encontraban acopiados usted tiene constancia si el municipio efectuó controles periódicos nosotros tenemos constancia que la habilitación está en condiciones que los controles que hay que hacer se han hecho que ha habido controles inclusive de provincia así que eso es lo que y controles de nación pero de todas maneras reitero porque por ejemplo esa pregunta ya empieza a atacar digamos a ver si los controles acá la cuestión se genera porque estaban manejando un producto de una manera que no es la que hay que manejarlo esta es la situación que origina este derrame y que origina el envenenamiento de los vecinos del lugar o por lo menos la intoxicación de los vecinos del lugar entonces si empezamos a buscarle las culpas al Estado acá hay una empresa que manejaba un producto tóxico y que no lo hizo de manera responsable que no lo hizo que no lo hizo que no lo hizo